Un minuto pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayuno, se viene la última mesa de análisis político que podremos tener antes del 27 de octubre. Sí, a pocos, ya a horas de que comience la veda electoral, recibimos a dos especialistas, los politólogos Adolfo Garcés y Diego Luján. Bienvenidos. Bienvenidos. Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. Plena zafra. Es cierto, ché. ¿Cómo ven este momento final de la campaña? Y bueno, incertidumbre sobre todo por cómo va a quedar el Parlamento, ¿no? El domingo, porque después, a partir de ahí, se abre una etapa distinta. Pero bueno, hay tantos escenarios posibles que uno no tiene cómo no entretenerse. Diego, ¿coinciden? Sí, me parece que ahí, en la elección de este próximo domingo, sobre todo está en juego lo que decía Fito, ¿no? La composición del Parlamento. Nadie, me parece, que tiene la expectativa seriamente fundada de que vaya a haber una resolución a nivel presidencial, con lo cual, me parece que hay, en cada partido hay algo en juego también, ¿no? No solamente los partidos grandes o la coalición como un todo, sino que también los partidos pequeños se juegan, en algún caso, entraron a la Cámara de Diputados, en algún otro caso, llegar o no llegar al Senado. Entonces, me parece que eso hace que en estos últimos días, probablemente estas últimas dos semanas, la campaña haya ingresado en un tono mucho más, bueno, intenso, ¿no? Que de pronto había estado como ausente en los primeros tiempos de campaña. Me parece que ahora sí se nota un vigor que no se veía antes. ¿La composición del Parlamento que emerge de esta elección puede alterar la votación a presidente luego o no? Porque eso es algo que he escuchado de las dos versiones. Yo lo vería de este modo, o sea, primero, me parece muy, si tuviera que arriesgar, diría que es muy poco probable que alguna de las dos coaliciones, el Frente y la Coalición Republicana, tengan mayoría en las dos Cámaras, ¿no? Muy poco probable, ¿no? Ponele, capaz que quedan empatados en 15 senadores, eso es un resultado bastante probable, y después que ninguno de los dos alcance mayoría en la Cámara de Representantes. Y después, bueno, si el Frente tiene mayoría, uno tendría a pensar que gana sin problema en el balotaje. Ahora, que el Frente no tenga mayoría en alguna de las dos Cámaras, ponerle en diputados, no quiere decir que vaya a perder el balotaje. De hecho, en la elección pasada había votado muy mal en octubre y quedó muy cerca en noviembre. Entonces, no es decisivo absolutamente como quede el mapa parlamentario. Creo yo, no sé cómo lo ve vos, Diego. Igual si es decisivo, después para lo que pase en la discusión parlamentaria, ahí es clave. Mirá, ese es el punto clave, ¿no? Para la gobernabilidad, sí, 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 desde luego. A ver, sumando la... Hay gente que dice que es muy difícil que la gente no vote contra el que obtuvo mayoría parlamentaria. Pero en la elección pasada, la coalición republicana había obtenido mayoría en las Cámaras y mucha gente se cambió a pesar de eso. Votó a Daniel Martínez, se cambió, había votado a la coalición republicana y cambió su voto al punto que la elección se definió por 30.000 votos nomás. Entonces, mi pregunta es esa. Claro. Si la gente termina decidiendo ahí o se puede cambiar. A ver, yo diría que es más relevante para la coalición tener mayoría o no que para el Frente Amplio. Está bien. Comparto con Fito que es improbable que el Frente o la coalición tengan mayoría en ambas Cámaras. Me parece más probable que el Frente tenga mayoría en el Senado. Ahí depende mucho de lo que pasa con los partidos más chicos en términos del Senado. ¿Qué pasa con el Partido Independiente? ¿Qué pasa con Identidad Soberana? Una cosa es que los dos entren, otra cosa es que entre uno, otra cosa es que no entre ninguno. Si no entra ninguno, el Frente Amplio lo más probable es que tenga mayoría en el Senado. Entonces, bueno, ahí están un poco las incertidumbres. ¿Por qué yo digo que es más importante la mayoría para la coalición? Porque la coalición es una coalición y el mensaje de unidad que emite hacia los votantes es, bueno, nosotros somos una coalición pero tenemos mayoría. El Frente es un partido. Entonces, es importante en términos de la gobernabilidad que tenga mayoría o no, pero en términos del mensaje que le baja a la ciudadanía, el Frente ya es una unidad. Entonces, me parece que ahí no es simétrico, digamos, la relevancia electoral que tiene la eventualmente mayoría que los partidos puedan tener. De todos modos, también es cierto que una vez que se conozcan los resultados del domingo, los candidatos que queden hacia la segunda vuelta y el resto del elenco político empiezan a hacer el juego. Ahí empieza a ocurrir la política. Y bueno, ahí hay argumentos de todo tipo. Los relatos y las narrativas que se construyen acerca de a quién le fue mejor y a quién le fue peor y a quién le combinó esto y a quién le perjudicó lo otro, son objeto de construcción política. Y entonces, allí empiezan a jugar los relatos y todo esto. O sea, que también no es lo mismo que el Frente quede con 15 senadores y 49 diputados que el Frente quede con 14 senadores y 42 diputados. O sea, en los dos va a ser el partido más votado, pero bueno, va a ser una victoria un poco más incómoda de argumentar públicamente. Entonces, me parece que la relevancia de la elección del domingo se va a ver, no el lunes, sino se va a ver un poco con el correr de los días. Todavía hay muchos escenarios abiertos, es así. Claro, si nos ponemos a analizar, bueno, qué puede pasar si, o sea, tenemos que analizar casi todo arriba de la mesa, quizás menos una victoria en primera vuelta, pero los demás están todos como posible. Sí, sí. Y después hay otras. Yo diría, certeza, bueno, que el Frente va a estar, va a votar cuatro puntos más como mínimo de lo que votó la elección pasada. El piso del Frente para mí es 43, menos de 43 es inimaginable. Que el Partido Nacional no va a votar tan mal como parecía. Parecía en determinado momento de la campaña, cuando la espuma de Ojeda subió, parecía que el Partido Nacional se podía desplomar, que podía perder dos, tres senadores. ¿Ya bajó la espuma de Ojeda? Ah, para mí sí, sí. ¿Pero tuvo un subidón y la perdió, no la supo sostener? ¿Qué pasó? Para mí, él apostó de entrada a un tipo de campaña electoral que le dio mucha visibilidad, pero que a la larga le hizo perder credibilidad. ¿En qué momento vos ves esa parida? Pasó en los últimos 15 días, diría yo. Pero no es que haya cambiado de estrategia para mí, en la charla que teníamos con Leo el otro día. Para mí es que simplemente es la profundización de esa estrategia de tener notoriedad y de colocarse en el centro de la campaña casi a cualquier costo. Pero, de todas formas, me da la impresión, digamos, por lo que sucedió en este mismo programa, que hubo un cambio de estrategia. A ver. O sea, terminó su campaña hacia las internas diciendo, bueno, yo no tengo que recorrer el país porque las estructuras no son tan importantes, lo que importa es el voto de opinión, y entonces yo prefiero capitalizar eso con entrevistas públicas, en medio de comunicación masivo, y esta última semana no las está dando, y de hecho canceló buena parte de las que tenía. Bueno, quizás porque tenía problemas para explicar cosas, pero no por otra razón. No, no, está bien, está bien, está bien, entiendo. O sea, esa profundización de su estrategia lo llevó a cometer errores, pero tuvo que recalcular el final de la semana antes de la elección. De todas maneras, el partido Colorado votando por debajo de las expectativas que el propio Ojeda ha generado, va a conseguir un resultado que parecía milagroso hace 6, 7 meses, ¿no? Como mínimo va a retener su bancada, como mínimo. Va a tener 4 senadores o quizás 5, ¿no? O capaz que yo estoy equivocado y tiene 6. Pero me parece que no, que va a votar por debajo de las expectativas que él mismo generó. Ayer, esos dos modos de hacer política, la vieja y la nueva, se vio en las respuestas a los dichos de Sánchez sobre la nacionalización de la SAFAP. La conferencia de prensa del Partido Nacional fue como tradicional, la política tradicional, bueno, criticando. En cambio, la de Ojeda fue, Sánchez entró en modo orsi, tuvo un lab subschavista, es decir, con una especie de como de... Ser léxico, ¿no? Claro, el vocabulario mucho más exagerado de alguna manera, o más, por lo menos yo lo... De todas maneras, a la pasada, para no criticar su elogeda, grave error de Sánchez, ¿no? Grave error de Sánchez. Todo este tema de la nacionalización de la SAFAP es un error importante. Digo, porque... A ver, no se equivocamos los politólogos, dos por tres, o al menos yo, ¿no? Los políticos también. Para mí, Ojeda tuvo una estrategia muy discutible, sobre todo, bueno, que lo llevó a conducir errores, a concretar errores, a tener errores, sobre todo en el final de la campaña. Pero Sánchez, este es un error muy importante. En fin. Y este error, ustedes ven, te pregunto a vos, Diego, que estás más callado, este error, ¿vos ves que pueda tener algún efecto electoral? Te referís al de Ojeda o al de Sánchez. Al de Sánchez. El de Ojeda, creo que... Bueno, los dos. Bueno, los dos. No, yo creo que lo de... Bueno, está, lo de Ojeda es otra cosa. Me preguntabas por lo de Sánchez. Yo creo que, a ver, en una campaña tan carente de debates, por distintas razones, en algún caso porque, bueno, los programas partidarios no son demasiado relevantes para la ciudadanía o para los políticos, o porque siéndolo son parecidos, o por decisiones estratégicas, como en el caso de la campaña de Orsi, de no debatir, cualquier monedita sirve, ¿no? O sea, esto es un hecho menor, ¿no? La verdad, o sea, son cuestiones que en cualquier campaña hay decenas de rapes, a lo mejor, verbales. Piensen que los políticos están 24-7 respondiendo a entrevistas, tuiteando, ¿no? Entonces, a mí me parece que, claro, yo entiendo la lógica de la coalición de agarrarse de eso para tener un tema. El tema es que cuando no hay una discusión como la que, bueno, acaban de tener aquí sustantivas sobre el asunto, la que tuvieron ustedes mismos aquí con el senador Andrade, y que no fue un debate, ¿no? Fueron como distintas exposiciones, pero cualquier asunto es relevante. Yo no lo veo como un asunto relevante que vaya a tener incidencia electoral, la verdad. Me da la impresión de que no mueve la aguja. Yo diría que incluso lo de Ojeda tampoco lo veo como algo, digamos, particularmente problemático. Es parte de su campaña. Su campaña fue así, su campaña se construyó sobre la base de slogans, digamos, apelando a discursos efectistas basados en la imagen, a veces en la imagen no propiamente dicha, a veces en una imagen retórica. Pero eso le funcionó en un momento porque, como decía Fito, estaba la espuma arriba. ¿Para vos sigue arriba la espuma de Ojeda? Me parece que va a seguir más arriba de lo que la encontró. Es decir, Ojeda apareció hace seis meses en el escenario político uruguayo, del mismo modo que apareció Manini en marzo, en la elección pasada. Y eso son, para mi gusto, son síntomas de algo que ocurre en un sistema de partidos tan estructurado, en un sistema político tan sólido como el que sigue siendo el uruguayo. Pero son síntomas de que hay un electorado flotante que, como hemos hablado otras veces, que no le interesa la política, que más bien observa la política como un espectáculo, como un show. Más allá de que nos guste o no nos guste, a mí no me gusta, pero es lo que ocurre. Y me parece que Ojeda va a terminar probablemente no pasando la segunda vuelta, quizás, no sé, pero seguramente teniendo un resultado mucho mejor del que el partido colorado esperaba en el verano o incluso antes de las cisternas. Sí, yo diría, creo que la mejor forma de definirlo de Ojeda es un experimento. Para mí es un experimento. Es un experimento para saber cuánto cambió realmente la sociedad, hasta qué punto la gente está reclamando una nueva política que es su caballito de batalla. Vamos a ver. ¿Qué pasó con la candidatura a vicepresidenta de Valeria Ripoll, que fue otro de los elementos disruptivos de la campaña? ¿Funcionó o no funcionó? Al principio claramente fue un problema, se fue diluyendo. En todo caso no es el problema principal del Partido Nacional, de la campaña del Partido Nacional. Yo creo que el problema principal de la campaña del Partido Nacional no es Valeria Ripoll. Tampoco es la falta de carisma de Delgado como candidato. Está bien, Delgado no es la calle Pou, perfecto, por si no es Mujica. El principal problema creo que es otro, que es que es muy difícil, Daniel Chaquete ha insistido mucho en estos días en esto, es muy difícil ser el candidato del gobierno. Es dificilísimo. En un país donde la gente siempre quiere algo distinto. Y aunque él hizo un esfuerzo extraordinario por decir, bueno, queremos construir un segundo piso de transformaciones. Al principio, ¿no? Porque después... Exacto, después se fue diluyendo, ¿no? Quedó instalado que es la reelección del gobierno. Y con la reelección del gobierno no alcanza para que te vaya súper bien en una elección. La gente siempre quiere algún mix de continuidad y cambio. A veces el cambio es muy importante, a veces la continuidad es muy importante. En este caso yo creo que el equilibrio entre las dos cosas en la campaña delgado no funciona muy bien. ¿Cómo vieron, hablamos bastante de Ojeda, las candidaturas y cómo el desempeño tanto de Orsi como de Delgado en esta campaña electoral? Bueno, es bastante claro que ninguno de los dos candidatos tiene de pronto la talla que tenían otros candidatos en las últimas elecciones. De hecho, probablemente desde el retorno democrático es la primera elección donde tenés todos los candidatos de los partidos relevantes, o más relevantes debutantes, ¿no? Es decir, no han tenido la experiencia de candidatearse a la presidencia. Y además, ninguno de los tres candidatos principales lideran sus partidos de manera así clara, al menos por el momento. En el caso del Partido Nacional eso es clarísimo. Y tampoco lideran sus sectores. Entonces, con lo cual, bueno, allí hay una parte de la explicación de por qué los candidatos para mucha gente no terminan como de enamorar a las multitudes, ¿no? Y de hecho, bueno, recién esta semana estamos viendo actos realmente multitudinarios. En general, la gira por el interior, todo el mundo te decía, bueno, se hacen en el lobby del hotel, ¿no? Porque van los periodistas y nadie más cuando van los candidatos, ¿no? Esto es un síntoma. Más allá de eso, entonces, de las características personales de los candidatos que son cada vez más importantes, la gente cada vez más mira a los candidatos y a las candidatas y observa y le evalúa y juzga, los partidos políticos siguen teniendo una capacidad de movilización y una capacidad de incidencia en términos de la opinión pública que es absolutamente excepcional en el contexto regional, al menos, ¿no? Los partidos políticos uruguayos, el Frente Amplio acaba de meter 110.000, 120.000 personas en el Parque Valle, el Partido Nacional hizo un acto enorme también en las piedras, o sea, los partidos todavía son un atajo informativo para que la gente evalúe. Más allá de eso, los partidos tienen ese vigor, los candidatos me parece que todavía no han mostrado, vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta cuando necesariamente la disputa es más entre candidatos, ¿no? Ahora, ninguno es líder, claramente, porque la campaña era una oportunidad también para mostrarse como eventuales líderes, ¿alguno la aprovechó? Sí, bueno, no, creo que no. Ojeda tuvo una gran oportunidad, vamos a ver cómo le va, ¿no? Sobre todo en esa compulsa interna con Pedro Verri, ¿no? Pero bueno, pero mirá, pero volviendo un pasito para atrás, yo quería decir algo sobre la campaña de Orsi. A mí una cosa muy buena y otra cosa que no me gusta. Lo que más rescato yo del discurso de Orsi es esa paz que transmite, ¿no? Transmite paz. Uno cuando mira para adelante y empieza a imaginarse un gobierno de Orsi, dice, bueno, capaz que lo más lindo que tiene es esto, ¿no? De, bueno, el diálogo, vamos a conversar, que no es una impostura porque él es así, él es así. Por otro lado, no me gusta de la campaña de Orsi su insistencia en no voy a hacer promesas. No, perdón, pero no. La campaña electoral consiste en hacer promesas. Porque nosotros, los ciudadanos, no tenemos cómo, sino cómo evaluar una gestión de gobierno. La democracia representativa funciona así. En las campañas electorales se hacen promesas y después la ciudadanía, nosotros, chequeamos. ¿Cumplió o no cumplió? Si cumplió, ¿no? Volvemos a votar de repente y si no cumplió, cambiamos. Entonces, yo entiendo por qué no hace promesas. Entre otras cosas, no hace promesas porque es muy difícil para el Frente ponerse de acuerdo en muchas cosas. Pero no, yo no haría, no sacaría pecho diciendo yo no hago promesas. No, es un problema de tu campaña. Porque puede hacer cualquier cosa y después no hay que reprocharlo. Porque claro, es así. Prefiero la tradición uruguaya, por ejemplo, muy bien representada, por ejemplo, en la calle Herrera. En la calle Herrera siempre decía, un programa corto, concreto, bien definido, para que la gente sepa. Para que la gente sepa que atenerse. Eso es muy importante de la tradición política uruguaya. Lo hizo la calle Herrera, lo hizo, después lo hizo el compromiso por el país, lo hizo el Frente, sobre todo en el primer gobierno. Lo hizo Sanguinetti con el Uruguay, entre todo, che, ideas precisas, promesas concretas. Y después, después pasamos, pasamos la cuenta. La estrategia de comunicación de Orsi también ha sido cuestionada, sobre todo por el contraste que se vio en relación a la estrategia de comunicación que implementaron sus competidores. ¿Qué piensan de comunidades? En el sentido de no debatir. De no asistir a donde están los otros competidores, de tener una aparición en prensa menor que el resto de sus competidores. Bueno, a ver, me parece importante el punto, porque sobre todo en estos tiempos, en donde, como decimos, la política, desde el punto de vista físico, está como mermando. Y entonces la importancia de los medios de comunicación, como esto, como las redes, o como cualquier otro medio, son canales privilegiados para transmitir mensajes. Ahora, dicho esto, también me parece importante rescatar esta tradición, un poco de lo que hablaba Fito recién, esta tradición de la política uruguaya del mano a mano. Uruguay tiene una dimensión, tiene una escala y una geografía que le permite ese mano a mano de una forma relativamente eficaz. Es decir, si uno se imagina hacer campaña recorriendo todos los pueblos, en Argentina, en Brasil, es impracticable. Eso en Uruguay se puede hacer, siempre se hizo históricamente. A mí lo que me parece más debatible de la estrategia de Orsi es el hecho de minimizar su presencia mediática en ámbitos que no lo obligaban a debatir con contrincantes. Eso me parece que es problemático. Porque, ¿cuál es el tema? Yo entiendo que si a vos te invita a una asociación de algo y vos vas a tener cuatro veces repitiendo un libreto contrario al tuyo, vos vas a tener la oportunidad de repetir solamente una vez el tuyo, es un problema. Y yo probablemente le hubiera aconsejado a Orsi, che, no, no vayas. Ahora, en un programa de televisión, en un programa de radio, en una entrevista, en un medio escrito, en donde Orsi no debate con nadie, simplemente responde preguntas. Uno a veces puede también pensar, bueno, los programas de televisión o los streamings como se usan ahora, a veces también han ido adquiriendo algún tono más polémico y de interpelar más a los entrevistados. Eso me parece que es un estilo, es un estilo global. A uno le podrá gustar más o le podrá gustar menos. Hay a veces una cosa un poco coral también, en donde se expone demasiado a los candidatos. Yo entiendo que los candidatos también de pronto puedan hacer las cuentas. Ahora, yo creo que hay ambientes lo suficientemente serios y controlados como para no poder evadir esos compromisos. Si alguien quiere ser presidente, tiene que poder responder preguntas. Hoy en la entrevista que le da a la diaria, lo dice explícitamente Orsi, dice, lo que sí decidimos es no ir a programas donde hay paneles de periodistas que debaten, porque en una campaña o se discute con las ideas y propuestas o se pregunta, pero en esos programas terminamos discutiendo con los periodistas. No lo leí la hora, pero bueno. Es en línea con lo que decís vos en relación a los riesgos más allá que Orsi ha dado entrevistas en esos últimos días. Sí, de hecho estaba acá en Argentina recién cuando entré. Me gustaría preguntarles, ya hablamos de Ojeda, hablamos de Orsi, hablamos de Delgado, no estamos hablando todavía de algo bastante novedoso, algo que podía pasar, pero que está pasando, que es la irrupción en los números que vemos de las encuestas de Gustavo Salle, que había quedado fuera de competencia la última vez, pero que ahora todo indica que va a entrar al Parlamento. ¿Cuál es la explicación de esos números, de esa gente que lo está votando? Debería, a ver, capaz que deberíamos, para el primero vamos a ver si entra, ¿no? Todo indica que sí, pero asumamos que entra, que saca 3%, cosa que parece bastante razonable. Sería tan difícil de explicar, tan difícil de explicar, porque hemos estado por lo menos 3 años, desde mediados de 2021 capaz para adelante, escuchando hablar de corrupción en este país. Todo el tiempo, escuchando hablar de corrupción, de negociados, de esto y de lo otro, ¿no? Entonces, que haya, que prospere un candidato que tiene como eje discursivo, ¿no? Que son todos iguales y todos corruptos, ¿no? Y financiados por el narcotráfico, no nos debería asombrar. Yo creo que en todo caso, el sistema de partidos, el status quo, para decirlo de alguna forma, debería decir, che, nosotros no habremos criado a esta persona, no habremos alimentado esta criatura. Una pregunta me surge a partir de eso. Eso vos lo decís en el sentido de que falló el sistema porque generó todos estos escándalos, en algunos casos directamente asociados a la corrupción. O porque entre los actores se están señalando todo el tiempo y exagerando lo que realmente existe. Las dos cosas. Primero, hechos de corrupción había en Roma, hay ahora y habrá en el futuro, ¿no? En Marte, ¿no? Hechos de corrupción, sí. Entonces, son un problema. No los podemos naturalizar. Son un problema, existieron. Atenciano estuvo preso. Entonces, son un problema. Segundo, se amplificaron y probablemente se amplificaron también. Es una, me parece que es una tradición de las que no están buenas, de la política uruguaya. ¿No? Este, no sé, que probablemente tenga 100 años. Es tan larga, es tan vieja como la democracia uruguaya. A ver, es el camino, perdón. Este es el país de Jorge Valle y la infidencia, acuérdense, Jorge Valle, ¿no? El infidente, supuestamente. Entonces, en este país se exageran los hechos de corrupción. Y después se entra en el, no, más corruptos serás vos, perdón. No, era eso, que es una decisión, es una decisión hacer campaña sobre la base de eso, ¿no? Es una decisión que se toma. La tomó probablemente el Frente Amplio, menos, para mi gusto, que lo que la tomó en los partidos de la coalición durante los gobiernos del Frente, perdón, me parece que fue bastante más notorio. Me parece que el Frente, de hecho, me parece que pegó bastante poco respecto de los hechos de corrupción que hubo en este gobierno, que como vos bien decís, no está exento como cualquier otro gobierno de hechos de corrupción. Pero no fue un eje discursivo. No fue un eje discursivo. Sí, pero me parece que menos de lo que yo hubiera esperado. Son, digo, impresiones, quizás yo estoy equivocado. La campaña empezó con el eslogan, elige un gobierno honesto, ¿no? Empezó, después pasó lo de Charly Carrera y bajó. Y duró, y duró 10 minutos, ¿no? Claro. A diferencia de lo que pasaba. Claro, porque siempre decimos lo mismo, los estímulos que los políticos colocan en campaña discursivamente tienen que reverberar más o menos bien y armonizar más o menos bien con la realidad. Claro. Cuando el Frente Amplio empezó también con el eslogan, el gobierno fracasó. Duró cinco minutos. Cinco minutos. El gobierno no fracasó. Habrá tenido muchas cosas, y tuvo seguramente muchas cosas muy malas para criticarle, para cambiar, probablemente pierda la elección por eso, quizás no, no lo sé, pero claramente no fracasó. Eso no reverberó bien con la realidad. Ahora, cuando los partidos actualmente en el gobierno sistemáticamente castigaron a los gobiernos del Frente Amplio por hechos de corrupción, uno podría decir, bueno, son iguales, son menores, son mayores, no sé, hechos como tiene cualquier gobierno, tomaron una decisión también, colocaron allí la discusión pública. Entonces la discusión pública, y aquí sí sumo a lo que decía Fito, la discusión pública giró sobre la base de la honestidad de los gobernantes. Entonces, Salle es probable que tenga una explicación por ese lado. Ahora, digamos todo, está muy acotada esa estrategia, porque el gobierno de Uruguay, ni los del Frente Amplio, ni los de la coalición, fueron gobiernos absolutamente corruptos, no fueron los gobiernos argentinos, no fueron los gobiernos de Perú. Entonces, el rendimiento electoral de ese discurso existe, probablemente existe más que antes en Uruguay, quizás Salle llega al Senado, quizás llega a diputados, pero tiene un techo muy bajo, porque la gente no considera que todos los políticos en Uruguay sean todos corruptos. ¿Y qué podemos esperar, si se confirma lo que decía Fito, que ninguna de las dos coaliciones tenga mayoría parlamentaria, que entren algunos partidos menores, y el que parece tener más posibilidades, Salle, justamente, de entrar, o parecen las encuestas marcar mejor, los acuerdos políticos para gobernar, para votar el presupuesto, por ejemplo, y tantas otras cosas, ¿cómo se lograrían? ¿Negociando con esos partidos menores, o iríamos por primera vez en todos estos años a que el Frente Amplio y lo que hoy es hoy la coalición republicana logren acuerdos para, por lo menos, acordar lo básico y poder gobernar? Sí. Sabés que yo no lo conozco tanto, Salle, ¿no? Entonces, pero en principio, así, a priori diría, me parece difícil, Salle apoyando, ¿no? A cualquiera de los dos. Me imagino a Salle sistemáticamente en contra. Eso es lo que yo me imagino, pero lo conozco poco. Tendría que cambiar su discurso mucho porque él habla de los quintillizos corruptos, digamos, que son todos los... Dicho sea de paso, lo peor que podría pasar es que Salle entre al Parlamento a buscar que lo expulsen. Eso es lo peor que podría pasar, ¿no? Lo peor que puede pasar porque entonces entrar al Parlamento, hacerse expulsar, porque si tú no respetas ciertos códigos, ¿no? Y después victimizarse, eso es lo peor que puede pasar, ojalá no ocurra. No, y me imagino más lo otro, acuerdos que crucen los bloques, los bloques entendiéndose. De hecho, pasa mucho más de lo que sabemos, ¿no? Gracias al programa de estudios parlamentarios, ¿no? Sabemos que muy a menudo, en realidad, siempre, ¿no? Los bloques cooperan entre sí en el Parlamento. En la LUC, recuerden que más de la mitad de los artículos de la LUC fueron votados también por el frente, pasa mucho en el Parlamento. Ok, o sea, en el Parlamento es una canción, en el debate público es otra. Pero yo me imagino que va a haber gobernabilidad en cualquier caso, no sería nada más, no sería tan difícil conseguir un senador y, no sé, en el peor de los casos, 5 o 6 diputados. Diego Luján, perdón, sí. No, estoy pensando que es una incógnita, ¿no? Porque la campaña estuvo muy orientada a la diferenciación. Si bien es cierto que la cuestión programática tiene coincidencias, si uno ve los programas hay 3, 4 líneas de coincidencias básicas que podrían alentar el optimismo, decir, che, puede haber mayorías. Me parece que la campaña estuvo tan orientada a marcar diferencias, no programáticas, pero diferencias al fin, que yo no sé si es el mejor escenario para acuerdos. Ahí todo depende de cuál sea la mayoría que necesiten, cuál sea la dosis de acuerdo que necesiten para llegar a la mayoría necesaria. Pero bueno, eso se verá el domingo, ¿no? Diego Luján, Fito Garcés, muchas gracias por haber estado. Un abrazo por venir. A ustedes, a ustedes, un placer. Un placer. Muy bien, hacemos el último corte. Ya se viene Nadia Fumeiro con lo que fue...